Bienvenidos a la UDATE 5 de Liga de Gimnasio, otra vez lo vuelven a llamar Liga de Gimnasia, a ver si se aclaran. Llega un evento de verano en el que tendremos que elegir un equipo y nos convertiremos en boxeadores. Y por supuesto, os traemos nuevos códigos para todos vosotros. Así que si no queréis perderos el nuevo evento donde nos convertiremos en boxeadores y los nuevos códigos. Seguid muy atentos al vídeo porque comenzamos. En el vídeo de hoy quiero que me dejéis en los comentarios cuánto dinero tenéis acumulado en el juego. Yo ahora mismo tengo 12.400 monedas. Pues sí chicos, una semana más estamos en Liga de Gimnasio o Gimnasia según les dé a los desarrolladores o a los traductores de Roblos. Eso sí, Gym League para todos. Y como gran novedad, como veis tenemos aquí a la izquierda esta sombrilla Summer, donde tenemos que elegir un equipo. Como veis el amarillo ya tiene la máxima capacidad y podemos elegir el rojo, el verde o el azul. Esto lo veremos después de los códigos. ¿Estás cansado de códigos falsos que nunca funcionan? Pues bienvenido a Roblos Eps, el canal de los códigos y gameplays donde todos nuestros códigos están probados, están validados el mismo día que subo los vídeos. Siempre, siempre, siempre os van a funcionar el día que publico el vídeo. Así que si no queréis que os expiren los códigos, no olvidéis dejar un buen like, suscribirse al canal y activar la campanita. Para canjear los códigos en el juego nos vamos aquí abajo a la izquierda donde pone códigos y tenemos un código nuevo esta semana, Summer Bites, que si lo canjeamos acabamos de conseguir cinco pociones de verano, cinco bebidas de verano. Luego veremos para qué sirven. Y también seguimos teniendo activos los códigos de Heiden Food, ya reclamado, Divine Mascles, Ruit Pirate, Pirate Book Fix, 2 M5 Fabs, 1 M Members, 150 M Visits, 650 K Likes, Updates 2, Follow Gym League Roblos, 100 K Active, Deflation, 20 M Visits, 150 K Likes, Sorry, 1 M Visits, 10 K Likes, 5 K Likes y Release. Un total de 20 códigos activos, incluidos uno nuevo. Así que si os han gustado los códigos, no olvidéis dejar un buen like y suscribiros al canal. Si queréis ver qué daban los códigos anteriores que ya hemos canjeado, en la descripción del vídeo tenéis una lista de reproducción con todos los vídeos de Liga de Gimnasio donde fuimos canjeándolos. Además, así podéis ver nuestros comienzos en el juego y cómo fuimos creciendo poco a poco. Y si ahora queréis ver cómo jugamos al nuevo evento de verano y nos convertimos en un boxeador dentro de Liga de Gimnasio, seguir muy atentos al vídeo porque vamos a luchar. La novedad más importante es esto, donde podemos elegir un equipo. Mira, ahora nos han cerrado el rojo y nos han abierto el amarillo, antes era al revés. Pues venga, vamos a elegir el equipo amarillo y directamente nos teletransportamos a otra zona. Y como veis aquí abajo tenemos 5 Summer Drinks. Estas son las que hemos conseguido con el nuevo código gratuito que os hemos dado antes. Y fijaos aquí, toda la gente que hay, tenemos una estatua gigante dorada, ahí tenemos Boxing Arias, tenemos unos rings, que seguro que si habéis visto alguno de mis vídeos de juego de boxeo sin título, esto os va a recordar a él. Y aquí tenemos Enter Team Gin, entra en el equipo de gimnasio y tenemos aquí un gimnasio para entrenar. Si nos vamos a las estadísticas, vemos que ahora tenemos que entrenar estas tres partes, boxeo, track y dislike. Tenemos que entrenar, como veis, otras partes del cuerpo, pero haciendo estos ejercicios, coaching, área, pues vamos a empezar a pegar un poco al saco de boxeo, chicos. Fijaos cómo vamos pegándole. Y nos va cambiando el botón que tenemos que ir pulsando. B, X, 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 B, X, Y. Podemos ir haciendo combos también. Nos van dando otras opciones y tenemos un total de un minuto en el que tenemos que ir pulsando para pegar más fuerte, chicos. Esto es un poco como el Funky Fried. Esto es de música, que tenemos que hacer combinaciones de botones. Pero ahora con el boxeo, aquí ya no saben qué inventar. Venga, pues vamos a entrenar esto otro levanta. Bueno, levantamiento de vidas. Yo diría que aquí lo que hay que entrenar es otra cosa. Vamos, seguimos. Venga, seguimos entrenando. Y vamos pulsando los botones. Si se nos pone en verde es que lo hemos pulsado correctamente, pero además en el tiempo correcto. Vamos a ir a la cinta de correr y aquí otra vez. Tenemos que pulsar las teclas, chicos. Venga, todo el rato. Y pues lo que vamos, está complicado, eh. A ver, no nos equivoquemos. Ahora bien, otra. Venga, pero si solo tengo que correr. A ver, no es más fácil hacer solo clics porque no os lo complicáis y ya bastante tenemos. Y vamos a ver, vamos a irnos aquí al Boxing Areas. Vamos a ver quién quiere. Pues aquí, mira, venga, yo quiero luchar. Venga, luchas tú conmigo. Venga, aquí, eso. Venga. Y vamos a ver esto cómo va. Pues si es que aquí no sé ni cómo va. Tenemos punch. Ahora, ahora, a ver, a ver este botón. Vale, tenemos aquí de bloqueo y de golpe. Pues oye, pues no está para nada mal. La verdad que tenemos. Acabamos de ganar la primera ronda. Le hemos pegado una buena en el combate. Buenos golpes le hemos dado. Pues de momento esto es más fácil que el de juego de boxeo sin título. Vamos dando golpes. No sé si la bebida también nos está ayudando. Pero fijaos la barra de arriba. Como le estoy dejando. Vamos a ver. Otro golpe más. Le tengo ya casi. Y ahí, ahí, ahí. Vemos. No, no. Queda un poquito. Pues si le queda un poquito de barra. Pues otra vez que vamos a bajarle la barra. Le hemos ganado ya dos rounds. Vamos a ver si ahora en el tercero ya acabamos con el... La verdad que no estoy necesitando casi ni bloquear. Bueno, porque solo de darle golpes me voy bajando la barra bastante. O sea, los golpes que le estoy metiendo. Y nos pone que acabo de ganar dos medallas, chicos. A ver, tenemos por aquí la tienda del verano Summer Store. Y a ver aquí si podemos conseguir algo. Vamos a ver. Potenciadores. Mira, aquí tenemos la bebida. Y nos da un 100% más de box de medalla. Y un 150% más de stamps. La bebida, chicos. Esto gratis. 5 que hemos conseguido con el código nuevo. Pues nada, chicos. Si os ha gustado la nueva actualización que han incluido el boxeo y habéis disfrutado con los nuevos códigos, no olvidéis dejar un buen like. Y si aún no estáis suscritos al canal, ahora en la siguiente pantalla os dejo el logo del canal donde podéis suscribiros y dos vídeos más donde podéis conseguir más códigos de vuestros juegos favoritos de Roblox. ¡Gracias!